Bienvenidos todos mis tesoros del canal, gracias por estar ahí. En el día de hoy les traigo un tema de belleza, maquillaje, no tenemos perfumes, pero si ustedes quieren vamos a hacer esta sección fija en el canal de traer los favoritos mensuales. Estos corresponden al mes de marzo. Muchísimas gracias por sus peticiones. Mucha gente siempre se mantiene en contacto diciéndome Karina, a mí no me interesan tanto los perfumes, trae maquillaje, trae cosas de belleza y bueno, eso vamos a hacer. También oportunamente quiero compartir productos para el cabello porque me gustan mucho. Soy una, bueno, una yonki con productos para cuidado capilar. Vamos a comenzar entonces con estos. Primero empezaremos con cremas, hidratantes, serums. Y debo decirles que yo siempre he utilizado serums anti-edad desde los 27, más o menos, desde los 27 años. Hace un tiempito. Ha llovido mucho después de eso. Vamos a mover la cámara un poquito hacia acá. Bueno, este es el Advanced Genifique de Lancome. Es un producto que he utilizado durante años. Claro está, le doy su pausa. No siempre lo uso porque me gusta alternar los productos y no saturar la piel con la misma fórmula. Estoy siempre vacilante entre este y el Clarins Double Serum o Clawon. Bueno, vamos a ver. Seguimos con cremas y tratamientos. Yo estoy utilizando ahora. Uy, ya comenzó el escándalo aquí. Estoy utilizando unas cremas de la casa Clap, que es alemana. Creo que se consigue en algunos países de Europa, quizás en los Estados Unidos. Si no es el caso, no te preocupes que la crema Pond es la mejor. Para mí es muy buena. Y ahora estoy con estas cremas que son de la línea In Moon de Clap. Estoy con la Night Cream, que es la de noche. Se llama Night Cream Defense y esta que es la Daily Cream Protection. Estas dos. Pero cuando se me acaban, yo siempre vuelvo a la Pond. Y así me mantengo también en un va y ven con esos productos. Bueno, déjenme decirles que para el contorno de los ojos, yo soy muy meticulosa. Me cuido mucho el área, sobre todo porque ya estoy en la edad, pues, en una edad media. En la edad donde todo se cae, donde está todo ya muy, muy reseco. Estamos hablando de la piel, señores. No se vayan por la tangente. Y bueno, para el contorno. Bueno, encontré esta crema por aquí por Instagram. Y bueno, me ha gustado, pero no me mata. Me da mucha, mucha hidratación y sobre todo brillo aquí, por ejemplo, en un área que se reseca, como digo, en extremo, que se agrieta. Y bueno, esta se llama Rosenthal BB Ice. Yo vi un anuncio un día, una chica poniéndoselo. Y yo dije, bueno, déjame ver, me voy a lanzar. Me ha gustado, pero no sé si la vuelvo a comprar de nuevo porque tiene como un aroma así, huele a barro, huele a arcilla. Es un aroma que no disfruto demasiado. Me gustan las cremas que no tengan. Mejor que sean inodoras. Nada de olor. Y también estoy utilizando esta de Clinique, que es la All About Eyes Rich. Es una fórmula muy, muy densa. Me salió súper económica. Tenían una oferta en Parfum Dreams. Y bueno, nada, ya saben. Es una marca que se consigue súper cara en algunos países, pero aquí en Europa es bastante, diría yo, asequible. Precios medianos, nada de alta, súper alta gama. Ustedes saben, tipo Dior, tipo Chanel, no. Clinique es más asequible. Vamos a ver, ¿qué más? Para el contorno también, si pasas ya de los 45. Es mi caso. No podemos tapar el sol con un dedo y decirles, yo tengo 30, 35. No, yo tengo más de 45 años y siempre busco productos que me favorezcan el área del contorno. Porque esta es una de las que más se daña, se afecta con el paso del tiempo. Este es un producto a base de rosa negra de la casa Sisley. Es una especie de serum, ¿no? Viene en este empaque con esta puntita que vas a aplicar el producto y lo vas a masajear. Muy poca cantidad. A mí me dura esto un mes y medio, dos meses a mano. Y miren que son 14 mililitros nada más que trae. Esto, la puntita que tienes es muy fría, entonces te va a ayudar muchísimo a bajar la inflamación. Me gusta, yo creo en este producto. Señores, una de las cosas que más a mí me ayudan a la hora de tener un producto y usarlo es creer en él. Yo creo en ti. Entonces, yo creo en ti. Y tú me vas a bajar esa inflamación y me vas a quitar un poco de la oscuridad que tengo en el área del contorno. Y hay que hablar. Hablen con su producto. No, no estamos locas. Pero hay que creer en ellos. Y bueno, este es una fórmula, quiero decir. Tiene una formulación muy buena el producto. Yo me lo pongo de noche, por la noche, como rutina. Porque por la mañana no tiene sentido usarlo. Hay que dejarlo en la piel sin maquillar, por ejemplo. Y que actúe de manera nocturna por horas. Vamos a seguir porque estoy hablando ya demasiado. Tenemos por aquí una crema para las manos y los pies. Y me fascina. CeraVe S.A. Crema anti rugosidades, escamaciones y demás de la piel. A mí me gusta muchísimo. Para los pies. No se me resecan por nada del mundo cuando uso esta crema. Y las manos se ven incluso más lisas cuando tú usas esta crema con regularidad, quiero decir. Disculpen la cabeza cortada, pero hoy lo que importan son los productos estos. ¿Verdad que sí? Vamos a ver qué se me está quedando. Filtro solar. El de Nivea. Me fascina este. No lo cambio por nada. Miren que he utilizado otros. Por ejemplo, de Caudalie. Estuve utilizando otro de Garnier. No sé qué. No sé cuánto. Pero este es el mejor. Tiene Q10 esta crema y un factor del 50. A mí me encanta porque me deja la cara como luminosa, sin brillos, pero luminosa, jugosa, potable. Precioso este producto. Y también viene uno con acabado mate, pero a mí me gusta el normal. Bueno, las bases. No, prebase. Me gusta siempre ponerme algo que me dé luminosidad en la piel. Y este producto de MAC que se llama Strobe Cream es fantástico. Tiene una textura pues así de como crema. Es bastante fino. No te marca. No te salen líneas. Se adhiere perfectamente a la piel y tiene un tono así como iridicente. No sé. Es un producto muy bueno. Muy, muy bueno. Yo lo que hago es que me lo pongo como prebase o también mezclado. Mezclado con la base líquida. Y digo líquida porque tengo una base aquí en barra que me fascina. Como digo, señores, al pasar de cierta edad, la piel está escaseando de colágeno, te falta brillo, se te reseca. Y este producto me da un acabado precioso. Lleva un aceite. No recuerdo cuál es. Creo que es de Argan. Y es el Vanish Stick, Foundation Stick o base en barra de la casa Hourglass. Este es el tono Warm Beige. Es un producto que te lo pones en muy poca cantidad. Te lo puedes difuminar con una brocha sintética, con una esponjita, con los dedos. Un acabado de ensueño. Es una de mis bases favoritas. ¿La tenemos reseñada? La tenemos reseñada por aquí, por el canal. Búsquenla. El que busca encuentra. Seguimos con otra base que es de mis más ricas, hermosas formulaciones porque esta tiene un acabado muy natural. No es una cobertura total, pero sí que es media. Y estoy hablando de Shiseido Synchro Skin Glow. Es la que tiene acabado de brillo. Brillo, quiero decir, luminoso. No es que te dejes la cara como una bola de discoteca. No se preocupen por eso. Este es el tono Neutral 4. Es el que más me va. Es como una segunda piel para mí. Oíganme, es un tono que va con mi piel ping-pang. Bueno, me fascina cuando quiero un acabado bastante natural. Cobertura media, como digo, de suave, de ligera a media. Y en tercer lugar, la mejor base que tengo para mi piel, quiero decir, es la NARS Sheer Glow. La uso en el tono Barcelona. Y es una base que me da todo lo que necesito. Cobertura, me matifica donde quiero que me matifique. Por ejemplo, la zona T en el resto de la piel me da un acabado bonito, semi-luminoso, lo que quiero. A veces la mezclo. Si tengo la piel, pues, muy pálida, muy opaca, quiero decir, la mezclo con la Shiseido para que me dé un poco más de brillo al final. Pero a mí me fascinan. Estas bases que les he sacado son mis mega favoritas actualmente. Bueno, vamos a ver, vamos a pasar ahora al maquillaje. Les estuve diciendo que estoy utilizando coloretes, productos en crema. Tengo por aquí de Charlotte Tilbury. Estos son Beauty Light Wand. Este me da color, este me da brillo. Me encanta porque es que me dan vida en el rostro cuando la necesito. Y este es más para iluminar. Es en tono dorado. Miren esto. Esto es una cosa. Ay, Dios mío. Y los productos de Daniel Sandler que los venden en Douglas aquí. Yo compré este pack. Viene como con cuatro tonos. Este es melocotón y es un colorete en crema. Son como con agua. Chulísima esta formulación. Y me dejan la piel radiante, que es lo que busco, es lo que quiero. En cuanto al contorno del rostro, quiero decirles que yo me contorneo con este producto de Fenty Beauty Match Sticks en el tono Truffle número 4. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Tiene el tono ideal para contornearme el rostro. Otra demo. Mírenlo acá. Es un tono bastante neutral. Que no se va por el lado gris, ni tampoco se va por el amarillo. En mi caso, queda espectacular. Y quiero decirles también, señores, que para cubrirme las ojeras, siempre uso mi corrector de Bobbi Brown. Lo siento mucho. Yo no cambio. Este sí que es un producto que yo no cambio por ningún otro. A mí me recomiendan cosas. Yo, no, no, déjame tranquila con mi Bobbi Brown Corrector en el tono Light to Medium Peach. Ese es el tono que utilizo. A veces uso el Peach solamente, pero este me va bastante bien. Me va mejor. Vamos a ver, que tenemos cosas pendientes. Espérense. Déjenme arreglar un poquito aquí el maquillaje. Bueno, quería contarles también de las sombras y de los labiales. Por ejemplo, iluminadores en polvo. Uy, son muchas cosas. Esta paleta de la casa Dulas. De la casa. Uy, señores, es fantástica. Se llama Interstellar. Interstellar. Miren estos tonos. A mí me fascinan. Los tonos grises, los tonos azules. Yo no sé, yo vivo como en los 80 porque esta paleta, Dios mío, yo no la suelto. Me encanta. Es tan bonita. Tengo por ahí un quad de MAC que es como de tonos naturales para el día a día. Pero cuando quiero ponerme tipo diva, así glam, pues uso esa paleta. Últimamente quiero decir. Bueno, vamos a hablar de los iluminadores en polvo y estos de Anastasia que es el Glow Kit en Sun Deep. Son mis favoritos porque son unos tonos que tú te los pones y se dejan difuminar como un sueño. Yo no como cuento con los iluminadores de Anastasia. Son, son, son bellísimos. Vamos a ver que esta cámara se ubique. Y yo los combino. O sea, los llevo hoy. Yo los llevo hoy. Señora, yo tengo más capas de pintura que en un taller de reparación de automóviles. Bueno, vamos a ver. Uso mucho esta paleta de Bitsy Beauty que es para los labios y también las mejillas. Bitsy Louis Rowe. Bueno, vamos a ver qué más tenemos por aquí. No me quiero olvidar de nada, señores. Ay, Dios mío. Ya yo sé que se me va a olvidar algo. No voy a sacar máscaras porque yo estoy utilizando mucho las pestañas postizas de Kiss. Siempre las voy cambiando. También me gustan las de Essence, las Lash Princess, por ejemplo. Estas que tengo por acá, súper económicas. Menos de 3 euros aquí, ya ustedes saben. Y este pack que son de Kiss de Little Black Dress. Estas son las que llevo hoy. Yo creo que estas son las que llevo hoy. Bueno, para concluir y vamos a hablar de algo muy importante para mí a la hora de maquillarme. Y es cubrir bien las ojeras. O sea, con un buen concealer, con un buen producto que me encubra, quiero decir, los tonos oscuros de las ojeras. Las mías son marroncitas. Este de MAC es el Studio Fix 24 horas Smooth Wear Concealer. Lo utilizo en el tono NC35. Ahora en invierno, en verano cambio al NC, creo que es el 38, que me va mejor cuando estoy más oscurita. Pero es un producto muy bueno. Ahora bien, vamos a hablar con las maduritas, con las mujeres que quieren ya, por tener cierta edad, encubrirse mejor sus ojeras y tratarlas. Y a mí me encanta este, me fascina de Sisley, que es el Fetal Saint Eclat. En el tono número 3 lo utilizo. Este es un producto que viene también con un aplicador o una cabeza metálica, fría. Y yo me voy a poner un poquito nada más porque ya yo tengo maquillaje. Pero este es un producto que aparte de, no sé, te da como un aclarado en el área, a mí como que me hace un levantamiento incluso. Yo lo siento perfecto en textura, olor, todo. No huele a nada, no huele a nada, por si acaso. Pero es un producto muy bueno que he utilizado durante años. Lo dejo de usar y ya luego lo retomo porque es de los mejores para tratar el problema de las ojeras. No es tan poco que haga milagros, esa no es la idea, pero a mí me gustan mucho los resultados que hay. Este es mi lápiz de las cejas por excelencia. No uso otra cosa. Bueno, a veces me pongo una sombrita marrón. Es el de Benefit Precisely My Brow Pencil en el tono número 4. 4. Y vamos a concluir. Ya llegamos al final de los favoritos del mes de marzo, mis amores. Nos vemos si Dios quiere en abril, si ustedes quieren ver de nuevo estos productos. O sea, los productos predilectos, los más usados del mes en cuanto a belleza y maquillaje se refiere. Muchas gracias de corazón por haberme acompañado. Dedito arriba si te gustó, si quieres seguir viendo este contenido en el canal. Y ya será hasta el siguiente, si Dios quiere. Suscríbete si llegaste hoy y si te cae bien. ¡Gracias! ¡Gracias!